Otra estructura urbana a la ciudad de Aguascalientes son los pasos a desnivel, los puentes peatonales, remodelación del centro de la ciudad, el tercer anillo de circunvalación. Aguascalientes está urbanizado de una manera concéntrica, primero, segundo y tercer anillo. Línea verde se está haciendo ahorita en la zona oriente, que les decía, la más pobre de la ciudad, una línea verde de 8 kilómetros, donde ponen gimnasios, canchas de fútbol, etc., para estirpar un poco la delincuencia. Y los cafés internet, las tiendas Oxxo y los centros comerciales, por supuesto, son otros que le dan otra fisonomía a la ciudad de Aguascalientes. En los centros comerciales, el sentido de pertenencia a un territorio determinado, hay niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Se generan nuevas interacciones sociales en los centros comerciales, públicos y privados. Y aquí vemos el total, o sea, ver a paradores 8.33%, pasearse 7.69% y encuentro con amistad de 7.69%. En total, el 23.71% de la investigación fue de que casi cerca del 25% va a los centros comerciales a divertirse, a interactuar con las personas. Se están creando nuevas formas de interacción social que rompen con la tradición, las costumbres que teníamos nosotros anteriormente. Entonces, terminaría diciendo que Aguascalientes ya no sería, porque sí hay muchos centros comerciales, pero en distintas zonas periféricas, que ya no es una ciudad policéntrica. La gente no solamente va a la Plaza de Armas, como se llama aquí, allá se llama la Plaza de la Patria, el Jardín de San Marcos, el Mercado Aterán, y ya mucha gente prefiere mejor ir a los centros comerciales. ¿Sí? Esa es la ciudad. Yo soy de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, del Programa de Pós-Graduação en Ciências Sociales. Es un mestrado. Es mi primer año en el mestrado. Entonces, lo que voy a presentar aquí es, en realidad, mi proyecto de mestrado. Él ya está en el principio. Entonces, yo no tengo resultados de campo aún. Y el nombre del proyecto es Smart Cities en América Latina, Realidades e Inovações, un estudio de casos sobre la ciudad inteligente de Búzios. Este proyecto está siendo desarrollado desde 2011, en esta ciudad de Búzios, que es una ciudad de litoral del Rio de Janeiro, una ciudad turística. Y él es realizado por una empresa privada, una concesionaria de energía eléctrica. Ampla, el nombre es la concesionaria. Y, en realidad, es el primer caso de Smart Cities en América Latina, como está dicho en el título. Ya hay algunos casos, ya hay algunos ejemplos. En Málaga, en España, que comenzó desde 2009. Y en Colorado, en Estados Unidos, en 2008. Y en Búzios, comenzó en 2011 este proyecto. Puede pasar. El concepto de Smart Cities que yo uso es un concepto que es denominado, que es dado por la propia empresa, que es dividido en tres tipos de cidades. Cidades sustentables, que buscan diminuir el impacto ambiental del consumo energético, favoreciendo el uso de energías renovables y forneciendo al consumidor informeces sobre el consumo consciente. Yo gustaría destacar que el sublinhado no es a toa, porque más en frente ustedes van a ver por qué sublinhei, y la importancia de eso para el mi proyecto. Y la importancia de este contexto del ciudadano para el proyecto de ciudad de la empresa. Es una ciudad racional que busca contribuir para que el consumidor, nuevamente, torne ese protagonista del consumo consciente y para que su participación sea ativa en la cadena de gestión de energía. Y, por fin, una ciudad eficiente, que busca reducir las perdas de energía que ocurren en las lías de transmisión y distribución de energía. Eso significa que la empresa, además de visar la participación del ciudadano, busca unir eso con nuevas tecnologías. Entonces, son desarrollados dentro de este proyecto algunos programas de iluminação pública inteligente, que es la troca de lámpadas comunes en la ciudad por lámpadas de LED, que son más eficientes. La utilización de vehículos inteligentes. En realidad, estos vehículos son de la propia empresa, en los trabajos de campo, en los trabajos de vistoria, técnicas. Ya tienen algunos vehículos siendo utilizados. Y estos vehículos, además de carros, son bicicletas. En realidad, están queriendo ver como esto impacta, no solo el tránsito, el medio de transporte local, el flujo de transporte, pero también el sistema de transmisión y como podrían ser feitas estas recargas de baterías, etc. Y también hay un programa de generación de energía energía, que son paneles fotovoltaicos, placas solares, que están instalando en determinadas casas de algunos moradores, también visando a descubrir cuál es el impacto de eso en el sistema de transmisión. Y también hay un sistema de armazenamiento de energía, que son conjuntos de baterías para armazenar, con estos placas solares, armazenar estas energías, que ahí va en el último punto de tecnología, que va a generar armazenamiento de esta energía para ser usada en horarios de pico, en horarios de mayor utilización de energía, para que pueda reducir las tarifas y hacer tarifas de acuerdo con cada horario. Y por último, y no es menos importante, ni para mi trabajo ni para mi empresa, el programa es el Cidadán Consciente e Informado, que nada más es que son palestras y oficinas con alumnos y profesores de escuelas públicas de la ciudad, y también para consumidores de modo general, donde visan no solo informar sobre los programas que están siendo desarrollados en la ciudad, pero también sobre las dicas de consumo, como ellos pueden reducir las tarifas de energía, como las cuentas de luz de ellos pueden ser más baratas para ellos. Puede pasar. Baseado en estos programas, yo constatei un discurso de la empresa, donde enfatizaba el papel del ciudadano en la participación de este proyecto. Entonces, el discurso de la empresa es que el programa Cidadán Consciente e Informado visa, sobre todo, la integración social con el desarrollo sustentable, disseminando el aprendizaje que, principalmente, la tecnología no es capaz de generar menos impacto ambiental, siendo fundamental el entendimiento de la población sobre las tecnologías implementadas por el proyecto Cidadán Inteligente Búzio. O sea, solo las tecnologías que ellos están ofreciendo y buscando ver los resultados, sozillas no van a tener el efecto esperado en la reducción de consumo, y también el impacto ambiental también no va a ser tan grande. Puede pasar. El objetivo de mi investigación es acompañar el desarrollo de la implementación y los avances técnicos de estos programas, identificar el comportamiento del consumo de energía eléctrica entre los clientes beneficiados por los programas, y, por fin, y ahí la parte más específica y más central del trabajo, que es comprender cómo los clientes beneficiados por los programas avaliar un proyecto como un todo y entender su participación y aprendizaje adquirido acerca de las nuevas tecnologías y de prácticas de consumo consciente. Puede pasar. Entonces, para hacer esto, yo voy, yo ya estoy acompañando como están siendo estos avances tecnológicos, a empresa me pasa ya los relatórios mensajes de estos avances tecnológicos y también el número de clientes que están siendo beneficiados a cada mes. Además de eso, una segunda etapa es la realización de estudos de consumo, que son delimitados temporalmente. El proyecto comenzó en 2011, entonces, de tres en tres meses, a cada tres meses, ellos seleccionan moradores y hacen estudos de consumo. Y a veces hay reducción de consumo, como moradores que participaron de palestras, cuáles palestras, el día, entonces, es bien delimitado. Y, por fin, una análisis amostral, que yo voy a utilizar técnicas quantitativas y cualitativas, que es para pegar esa percepción del morador, si él conseguió identificar ese discurso en la empresa, en su día a día, si él se puede ver dentro de ese proyecto global, de ese proyecto tan amplio, como un participante ativo, como un protagonista realmente de ese proyecto. Porque no basta solo la empresa identificar, decir que ese ciudadano, que ese morador de la ciudad de Búzios es un protagonista, si él no se identificar como un protagonista. No basta también la empresa decir que ese proyecto va a ser bueno para la ciudad, si ese morador, si él ya dice que es importante ese morador ser un protagonista, si ese morador no se identificar como tal. Entonces, creo que... Ah, entonces, algunas preguntas que me nortearon en ese trabajo, que están me norteando, en verdad, es si hubo reducción del consumo de energía eléctrica por los clientes beneficiados por los programas desde el inicio del proyecto, porque la empresa visa esa reducción de consumo principalmente para moradores de baja renda, moradores con dificultad de pagar las cuentas de luz. Entonces, la visa que el morador no tiene una cuenta de luz alta, pero que tiene una cuenta específica al su rendimiento, a su renda mensal. Una otra pregunta es si los clientes comprenden bien el funcionamiento y cuáles son los objetivos almejados con la implementación de estas nuevas tecnologías. Es justamente eso, las tecnologías están siendo implementadas, la empresa quiere pasar al ciudadano estas informaciones, pero tenemos que ver cómo este ciudadano está viendo estas nuevas tecnologías y cómo está entendiendo la ciudad, la ciudad que ya vivía, la ciudad que ya existía con estas nuevas tecnologías y cómo está cambiando la rutina de su vida. Y por fin, la última pregunta es cómo los clientes avalían un proyecto y tienen un entendimiento del su papel atuante, este papel que la empresa identifica, y cuáles son las prácticas de consumo consciente que ellos acaban utilizando en su día a día. Si ellos perceben que la realización de estas prácticas es importante, y el tamaño de esta importancia es importante para qué y por qué. Entonces, es eso. Gracias. Buenos días. No sé si hablo en portugués o si hablo en portugués. Portugués? Portugués? Empezando en la web. Bueno, en portugués, entonces, pensando en la web. Ok. Bueno, lo que presento acá es parte de una investigación en Porto Alegre, sur de Brasil, donde yo y algunos estudiantes de grado investigamos movimientos sociales en barrios de periferia, que en Porto Alegre están por toda la ciudad, del norte al sur. Perdón. No hay una región geográfica distante, lejana, sino una región de montañas en la ciudad que tiene más gente pobre, más gente en periferias, en barrios empobrecidos. Bueno, acá presento una parte de la investigación que es sobre trabajadoras en economía solidaria en Porto Alegre. El otro movimiento social con el cual yo trabajo es el movimiento Hip Hop. Bueno, además de eso, debo decir que trabajo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en la Facultad de Educación. Bueno, puede pasar. El objetivo de esta investigación y los datos que traigo son sobre las tomas de posición de algunas mujeres que trabajan en un barrio específico que se llama Bon Jesús, que trabajan con confección y, bueno, en eso, pienso la economía solidaria como un campo de acción y en este campo, cómo estas mujeres crean y producen tomas de posición. ¿Puede? Bueno, tengo trabajado como referentes a Alberto Melucci y Pierre Bourget para trabajar con estas categorías, con estos conceptos de tomas de posición, campo y, además de eso, identidades. Bueno, la investigación que traigo fue hecha entre mayo de 2011 y de diciembre de 2012. Empezamos con cuestionarios con diversos agentes de fomento a la economía solidaria en Puerto Alegre para tener una idea del campo de acción y después elegimos un barrio, este barrio llamado Bon Jesús, para una inmersión etnográfica, para entrevistas con este grupo de mujeres que trabajan en una asociación llamada Copearte. y, por fin, hicimos algunos ensayos fotográficos. Estas fotos, al fondo, son imágenes producidas por estas mujeres. Por general, señalan las calles del barrio o algunas relaciones de amistad o de relaciones familiares o también algunas veces espacios de venta de productos en la economía solidaria. Bueno, sobre el campo de acción, entonces, puede bueno, el movimiento empezó en Brasil en los 90, sobre todo con algunos trabajadores desempleados y desde la militancia de las iglesias de base, sindicatos obreros, algunos intelectuales, partidos de izquierda y algunos académicos extensionistas que tenían una relación con la educación popular. Estos agentes normalmente son los principales agentes que enuncian el campo, lo definen en los materiales, definen el ideario y todo eso. Bueno, sí. Pero cuando vamos al espacio de acción de copia arte en este campo de estas mujeres, el contexto cambia significativamente porque el histórico, la historia del grupo está radicado en un territorio de periferia donde estas personas crecieron y donde estas personas tienen su memoria. Incluso en las fotos que hicieron intentaron mostrar mucho del barrio, de las calles y de los espacios de cuando eran infantes. antes. Bueno, antes, antes. Pero, bueno, constituyeron su set de trabajo con el apoyo de una serie de diversas alianzas, diversas alianzas, parcerías que incluyen desde agentes de fomento en la economía solidaria, pero también institutos empresariales y liderazgos del barrio donde viven y trabajan. Así que nos parece que no están tan preocupados con el ideario, con la práctica del ideario según es definido por los militantes que crearon la economía solidaria. Bueno, sigue. Bueno, como les decía, hay una importancia muy grande de las relaciones familiares y de sociabilidad en el barrio a constituir la asociación. ella empezó con diferentes proyectos para la comunidad, capacitación en confección, la donación de alimentos, donación, bueno, hasta que llegaron al punto de tener una asociación de producción de trajes y ropas, etc. bueno. Bueno, lo decía también, hay una pertenencia fuerte a la comunidad del barrio, que estaba pensando ahora cuando hablaban de la erradicación, todo eso, en este barrio están construyendo condominios de clase media y estas mujeres parecen mostrar cierto miedo de perder sus hogares en el barrio. Puede pasar. Y además, este grupo, como la mayoría de las iniciativas de economía solidaria, son formadas por mujeres con más de 40 años de edad, este grupo de alguna manera tiene este perfil. En general, son grupos pequeños y bastante empobrecidos y todo el trabajo se acerca a profesiones típicas en Brasil, típicas de las mujeres como la educación, la confección, la asistencia social, etc. Bueno, ¿puedes? en este contexto ellas construyen sentidos de acción diferentes del ideario de economía solidaria. En general, hablan de la necesidad de renta para sobrevivir y así cambian sus alianzas, sus enlaces según la necesidad de mantener la propuesta. Entonces, hemos trabajado con la idea de que ellas trabajan sobre todo en el cotidiano, atendiendo a las demandas más inmediatas. ¿Puede pasar? Pero, de otro lado, aunque tengan un papel, un rol muy importante en la articulación política en el barrio, política y social y asistencial, ellas normalmente no son visibilizadas visibilizadas porque simbólicamente el nombre más fuerte es de los institutos y los agentes de fomento que les apoyan con recursos. Por fin, hemos trabajado con esta idea de que la economía solidaria es bastante plural, economías solidarias por las diferencias de identidad y acción en el campo y que estas mujeres, además de trabajar con la cotidianeidad, trabajan con una especie de cuidado, haciendo acá una relación con las profesiones del cuidado que normalmente son los espacios tradicionalmente de mujeres en la economía formal, educación, enfermería, etc. Porque todo el trabajo que hacen tiene una práctica cotidiana de inclusión de las personas más allá de la necesidad de renta. Aunque sea importante, hay una importancia de la sociabilidad y de la integración y de la atención a las personas del barrio. Todo el tiempo eso pasa cuando hablan o cuando actúan. Bueno, acá mis contactos y es eso. Gracias. Bom dia, meu nome é Tiago, sou doutorando em sociología pela USP e o que vou apresentar agora é um avance de investigação em curso que é o momento da minha tese de doutorado. O trabalho se chama Territórios de pobreza como fronteira de expansão de capital caso do complexo do alemão no Rio de Janeiro. Como é uma investigação em andamento uma das coisas que eu tenho que fazer é aprender a lidar com os mapas. Então seria muito interessante se eu pudesse localizar o complexo alemão para vocês aqui, mas eu ainda não sei fazer isso. Vou falar rapidamente poucas características do território. Ele tem aproximadamente 100 mil habitantes, as estatísticas variam entre 70 e 120 mil habitantes, dependendo de quem fala. Administrativo e oficialmente falando, ele é um bairro e ele é composto por 12 favelas ou comunidades. Ele está localizado próximo a grandes vias importantes da cidade e essa sua localização torna o complexo muito próximo do circuito dos mega eventos esportivos que já foram comentados nos trabalhos anteriores, uma vez que ele está mais ou menos no meio da ligação entre o centro da cidade, os dois aeroportos do grande sede desses mega eventos onde vão ficar os atletas e coisas do gênero. Ele é próximo de dois outros complexos de favela, o complexo da Penha e o complexo de Manguinhos e ele faz parte da zona da Leopoldina que foi uma zona muito ativa em atividade industrial até a década de 80 quando não só a zona da Leopoldina como o próprio Rio de Na década de 80 há uma explosão demográfica no complexo alemão e para alguns é quando esse território começa a se tornar central estratégico controle do tráfico na cidade Falando um pouco da presença do Estado no complexo alemão Há várias outras aproximações e entradas do Estado no complexo alemão na última década mas a gente selecionou basicamente o PAC que no modo geral é conformado por medidas econômicas e de infraestrutura que no plano federal tinham o objetivo de acelerar o crescimento econômico aumentar o número de empregos e a melhoria das condições de vida da população no complexo alemão intervenções da prefeitura e do governo e em que pese tenha havido investimento forte em infraestrutura social a gente pode ver alguns problemas algumas das obras que se tem lá a gente tem a construção de um centro de referência da juventude de apoio jurídico de apoio psiquiátrico biblioteca escolas postos de saúde e a regularização fundiária e a construção de novas unidades habitacionais a gente tem problemas lá que durante o PAC a gente pode evidenciar o atraso nas obras a interrupção das obras o problema no acabamento das obras então obras de saneamento básico que na primeira para fora e as arbitrariedades do Estado na relação com os indivíduos as arbitrariedades seriam basicamente o bloqueio a participação popular na elaboração e execução dessas propostas e como já foi mencionado pelo Alexandre o caso das emoções que também aconteceram lá por conta do PAC um outro elemento que faz que marcou a implantação do PAC não só no alemão mas no Rio de Janeiro como um todo foi as suas ligações com tráfico de drogas então como que o Estado fez alianças com tráfico para poder implementar essas obras em áreas até então controladas por esse narcotráfico há inclusive indícios de desvio de material das obras ou de algumas intervenções voltadas e úteis para manutenção desse comércio do varejo de drogas nos territórios do Rio de Janeiro o PAC de modo geral muda um pouco o registro do Estado no alemão e outros lugares onde ele apareceu com novos serviços mas mantendo a discricionariedade e a ineficácia na realização dessas obras um outro momento é a ocupação militar que é um programa mais amplo como a Marielle já falou e nas palavras de um músico do complexo do alemão a polícia da UPP chama-se polícia passa e fica a dor é